jugadores de playstation 4 piden cambiar los juegos de playstation plus de mayo hace pocos días que sony anunciaba oficialmente los juegos que llegarían gratuitamente durante el mes de mayo para los suscriptores de playstation plus revelando la sorpresa de todos los usuarios en que serían los juegos city skylines farming simulator 19 y trisho rangers estos juegos ya están disponibles para su descarga gratuita pero parece que los títulos seleccionados por sony para este mes están lejos de contentar a los jugadores tanto es así que al día de hoy aproximadamente 50.000 ya han firmado una petición para que éstos sean cambiados de inmediato la petición se realizó en la conocida página change punto org dirigida al presidente máximo responsable de sony jim ryan en ella se le pide ryan que se una a las propuestas y que lo haga por el servicio nacional de la salud del reino unido por los que sufren el aislamiento y por los gamers es difícil entender por qué muchos suscriptores de playstation plus se revelarían ante tal oferta después de todo los juegos de simulación de este tipo se consideran relativamente especializados por lo que el hecho de que sony elija no uno sino dos títulos de simulación es un poco igual de sorprendente y decepcionante no es que ninguno de los dos juegos sea particularmente malo simplemente no son lo que los jugadores esperaban los simuladores de arquitectura urbana son una cosa y han existido durante décadas con mucha popularidad los simuladores de agricultura sin embargo no tanto por lo general no son juegos muy nuevos o novedosos pero el mes pasado se habían lucido con un charter 4 y de rally 2.0 esto porque la pandemia tiene mucha gente en casa y era un gran gesto dar entregas de alta calidad para mayo se había filtrado que iban a dar dark souls y dying light dos muy buenos juegos pero la sorpresa fue cuando llegó el momento y farming simulator 2019 era el regalito junto a city skyline se llegarán a cambiar los juegos este mes o se tendrá que esperar mejores juegos para el mes de junio para el mes de junio para el mes de junio